Muy interesante el movimiento de Acerinox este lunes que sube un 8% porque a la vista del gráfico semanal, si bien es cierto que tenemos toda la semana por delante y puede pasar de todo, el precio estaría confirmando por encima de la parte alta del canal bajista por el que se viene moviendo el precio desde principios de 2015, es decir, de 6 años. Lo ideal para tener esta confirmación es que lo haga con holgura a precio de cierre de un viernes y con el mayor filtro posible. Si lo hace, tendremos una primera señal de fortaleza, un aviso navegante de que algo puede estar empezando a cambiar para bien en términos de medio plazo en el título. La confirmación definitiva sería la superación de los máximos de 2018, donde tiene una resistencia en el entorno de los 11,30 euros.